El árbol de la vida tal vez es el trabajo más pretencioso que ha hecho en Kuwaxi un teatro más fuerte, más costoso, de una infraestructura muy grande. Soy Weimar Quintero Guerrero, director del grupo Incubacion Teatro, artista, esa es como mi reseña de lo que hago, son 19 años dedicados con Incubacion Teatro y alrededor de 25, 26 años dedicado a la parte artística.